¡Ey, ho! ¡Let's go! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, Preciosidades. En el vídeo de hoy os quiero enseñar este aceite de escuelano de la marca de Purito. Así que si queréis saber qué opinión tengo acerca de él, quedaros a ver el vídeo. Así que, ¡dentro vídeo! Este es uno de los productos, por ejemplo, donde se nota que cuidan la marca, que cuidan el detalle. Hay varias cosas que me han gustado mucho de este producto. Uno de ellos es el empaque. Se nota que la caja es reciclada, cosa que es de agradecer en los tiempos en los que estamos. Por otro lado, hablando de reciclados, también el cristal que lleva el empaque también es un cristal reciclado. Por otro lado, es un producto que es vegano y que es cruelty free. Y que es cruelty free. Así que es que tengo el herpes y vocalizo mal. ¿Qué es un aceite? ¿Cómo se usa un aceite? Y cómo lo incorporamos en nuestra rutina. Este aceite está hecho 100% de origen herbal. Es decir, es todo la esencia de una planta. 100% es derivado de la caña de azúcar. Y no solamente se usa para pieles secas. Es decir, este aceite es multiusos. Puedes utilizarlo para pieles secas, que siempre lo agradecemos, y nos lo ponemos al final de nuestra rutina. Antes de la crema de sol. Puedes utilizarlo como un par de gotas en tu crema hidratante o, después de la crema hidratante, aplicarte un masaje facial con el aceite. Pero, si tienes la piel deshidratada, que la tengas mixta, que la tengas grasa, porque todo tipo de piel puede estar deshidratada, ya que es un estado, es una condición de nuestra piel, te va a venir también súper bien. Porque lo puedes mezclar, si te resulta incómoda la textura, la puedes mezclar directamente con tu crema hidratante y no lo vas a notar. Fijaros, es que cuando decimos que es un aceite ligero, mucha gente dice, uff, pero es un aceite. Ya, no le tengas miedo. Mira. Si yo te digo que esto es un aceite, si casi es más ligera que la esencia de Huxley de cactus. O sea que es muy bueno. Se seca súper, súper rápido. No es un aceite seco, eso también os lo voy a decir. Pero se absorbe súper bien. En cuanto a olores, en cuanto a pieles sensibles, sin problemas, no tiene nada de olor. Fijaros, yo que me acabo de tocar ahora aquí, se me ha puesto todo rojo, mi piel es muy, muy, muy sensible. Y acepta este producto como sin ningún tipo de problemas. O sea, fenomenal. Aparte de para la cara, este producto también lo podéis usar para el pelo. Puedes aplicarte un par de gotas, lo masajeas y te lo aplicas en el cabello. Voy a, depende de cuántas gotas quieras utilizar, pero, ¿lo veis? Lo vais a utilizar también sin problemas para los pelos secos. También lo podéis utilizar para el cuerpo. Lo podéis aplicar en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, los codos que son muy secos. O incluso podrías utilizarlo también para aplicártelo como un aceite cuando sales de la ducha. Está fenomenal. Este producto me lo ha regalado G-Style. Y la verdad es que yo no había incorporado ningún tipo de aceite dentro de mi rutina. El aceite es el último paso. Va antes que el protector solar. Y me alegro un montón de haberlo probado porque mi piel que estaba deshidratada ha dejado de estar deshidratada. No solamente con este aceite de ojo. No es milagroso. Sino que, con toda mi rutina que yo he ido haciendo coreana, he conseguido que mi piel esté en un estado normal. También nos dice, para las que estéis embarazadas, que es un producto que lo podéis utilizar durante el embarazo. Para todos los días. Y que no tiene ni alcohol, ni parabenos, ni PEG. Se recomienda también para pieles. Para las arrugas. Es decir, con un uso continuado, con un uso diario continuado. Promete minimizar las arrugas. También promete igualar el tono de la piel. Y dice que también es muy bueno para las pieles sensibles y con rojeces. A mi me parece un producto súper cómodo en el sentido de que tienes un aceite que te sirve para pelo, para cara, para cuerpo. Que lo puedes utilizar sin problemas. Que no es denso porque a mi los aceites, si, vale, tengo la piel seca, se supone que son mis aliados. Pero a mi un aceite de cuerpo. La sensación está en la mano, que se queda un poquito como más grasosa. A mi no me gusta mucho. Es un producto que está fenomenal para tener en el baño. Porque lo puedes utilizar tanto para el cuerpo, para el pelo, para la cara. Al ser un aceite súper ligero, que es prácticamente como si fuera agua. Es muy cómodo de usar. Y el precio ronda los 10 euros. Si queréis utilizar mi código de descuento, que es NECASU5, os hacen un 2% o un 5% si es vuestra primera compra. Dar las gracias a YesTile por haberme mandado este producto. Y nos vemos en la siguiente review. Así que un besito a mis preciosidades. ¿Sabéis quién anda por aquí? ¿Queréis que os enseñe quién anda por aquí? Hola. ¿Queréis salir? A ver, a ver, a ver, a ver si se le ve. A ver si se le ve. Hola, Nevado. Hola. Que hay gente en la cocina, ¿verdad? Y tienes que mirar lo que hay en la cocina, claro. Bueno. Nevado y yo nos despedimos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.